El Consejo Regional aprobó una asignación superior a los 7.200 millones de pesos para respaldar el Programa de Empleo de la Corporación Nacional Forestal, CONAF. Esta iniciativa presentada en la sesión del CORE tiene como propósito beneficiar a 1.775 personas en las 30 comunas de la región del Maule. Hoy día en el Consejo Regional del Maule aprobamos más de 7.000 millones de pesos para el Programa de Empleo de la Región. Lo que buscamos es partir cuanto antes con el Programa de Empleo de CONAF que logra avanzar en materia de desempleo y obviamente le da una fuente laboral a más del 90% de las 2.000 mujeres que nosotros intervenimos con este programa en la región del Maule. Esperamos partir cuanto antes en el mes de abril porque sabemos que para las mujeres es fundamental tener una fuente laboral, sobre todo cuando la mayoría son jefas de hogar. Los beneficiarios del programa participarán en diversas actividades dentro del ámbito silvoagropecuario y contribuirán al embellecimiento de espacios públicos tanto en áreas urbanas como rurales. Muy contentos y agradecidos del Gobierno Regional y su Consejo porque también ellos han vivido la demanda de la comunidad maulina, de tantas maulinas. El proyecto beneficia mayoritariamente a mujeres de la región del Maule por una cobertura en las 30 comunas. Así que nosotros como Corporación Nacional Forestal estamos muy contentos de poder administrar estos recursos y contentos además de escuchar cómo se nos reconoce también el trabajo serio y profesional que todo el equipo de la región del Maule de Conaflo realiza. Contento por cada uno de los beneficiarios y beneficiarias de este programa que este año además por esta aprobación van a ser un número incrementado. La ejecución del proyecto tiene la intención fundamental de reducir los niveles de desempleo en la región del Maule, generando trabajo en actividades prioritariamente silvoagropecuarias. Además, se proporcionará capacitación en habilidades personales y buenas prácticas laborales.